Le vamos a envidiar a su abuelita de que se vienan a trabajar. Sé que estás bien, que quieres nuevo amigo, cariño. No hay más razón para estar conmigo. Allí se lo saben. No hay más razón para estar conmigo. 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 No hay más razón para ir. No hay más razón para estar conmigo.